Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias en la OEA. Los estados miembros de manera unánime rechazaron la inmersión de Ecuador en la Embajada de México. El vicecanciller ecuatoriano Alejandro Dávalos aseguró que el gobierno de Daniel Novoa está dispuesto a dialogar para retomar las relaciones diplomáticas. Tendremos un bloque completo, ampliando toda la información de lo ocurrido esta jornada. Aquí empezamos. Delincuentes actúan armados y se movilizan en vehículos por distintas calles que conlindan con el barrio La Cristina, Puertas del Sol y en general con el Comité del Pueblo. En los últimos días un joven evitó ser asaltado al huir e ingresar a un conjunto habitacional. Como en las películas del viejo oeste norteamericano, sin Dios ni ley, los enmascarados y delincuentes actúan, mientras que la población tiene que vivir en su sobra. Razón de lo dicho es la carrera que se observa tuvo que emprender este joven debido a que cuatro individuos en dos motocicletas buscaban asaltarlo. Es insoportable. Aquí hay motos, hay vehículos que se entran a los pasajes, entran en las casas, están las motos atrás de los recorridos, ahí entonces les dejan a los niños y ahí les asaltan y les quitan lo poco que tengan. Y para muestra, un botón. Días atrás el muchacho del barrio La Cristina tuvo que con la adrenalina al máximo arrancar cuesta abajo adelantando a las máquinas de los armados. Y con astucia logró escabullirse hasta el interior de un conjunto habitacional. En una ocasión a mi esposo salía y le asaltaron. Con una moto estaban dos. Con un cuchillo así de grande mi esposo tuvo que lanzarse al vacío. Es terrible en las paradas, asaltan, pegan, quitan los celulares. Es el diario Vivir de la gente de estos barrios del norte de Quito, quienes tienen que esperar el azar para llegar con bien a sus destinos. Eso debido a la falta de personal policial que ronde la zona. Informó Javier Rosero. Delincuentes causan zozobra en el Comité del Pueblo. Cámaras de seguridad captaron el accionar de un pillo que asalta a plena luz del día. La Policía Nacional pide a los afectados colocar la denuncia pertinente. Sector Comité del Pueblo. Calle Moreno y Kingler. La ciudadana se acerca a tocar el timbre. Es cuando es acechada por un delincuente. Saca un cuchillo y la amenaza de muerte. Ella no tiene otra opción que entregarle el celular, el ampón, entonces corre. Aquí vemos otra vez al mismo antisocial. Sorprendió a un transeúnte y con cuchillo en mano le robó. Tercer video. Otra vez el pillo. A la subida de la calle sorprendió a un morador. Lo asaltó y corrió con la evidencia. Quienes viven por aquí saben perfectamente de quién estamos hablando. Ese moreno anda robando perotito, ese sector de aquí, de acá atrás. Otra vez la policía ya estaba atrás de él, pero este se hace humo y no le corre. Esta última fotografía fue cuando decía arrepentirse de los atracos. Hasta estaba llorando la última vez que lo capturaron. En cuatro ocasiones lo han detenido, dice la policía. Pero es que no pueden hacer nada más. ¿Y explican por qué? Tiene específicamente una denuncia de alguna víctima de que ha sido o por parte de este individuo. Se ha pedido mediante el chat comunitario que si existe una persona que ha sido víctima de algún tipo de robo, intimidación o agresión, por parte de esta persona se acerque para poner la denuncia correspondiente y poder nosotros también gestionar y hacer la prevención y la detención de esta persona de manera legal. En el sector la delincuencia abunda. Es por eso que casi nadie habla. Si hay patrullajes policiales. Y pudimos constatarlo. El problema es tanto pillo que anda suelto. El presidente Manuel López Obrador difundió este martes videos de las cámaras de seguridad de cómo fue la operación policial para la detención de Jorge Glass desde el interior de la embajada. A los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TBC Noticias. Otro implicado en la desaparición con muerte de Hernán Mendoza fue detenido en México. El cuerpo del joven de 30 años de edad fue encontrado un mes después a orillas del río Guayabamba. Sobre Félix Ronaldo F. existía una boleta de captura y notificación roja. Era buscado en 196 países. Según el director de Interpol, Ecuador salió del país por pasos clandestinos y llegó a México. Su objetivo era alcanzar el sueño americano. Los planes aparentemente eran pasarse a Estados Unidos. 24 años. No tiene antecedentes del señor. En el país azteca trabajaba en el área de la construcción. Vivían los refugios a los que llegan los migrantes. Fue en ese sitio donde agentes de la Interpol lo capturaron. Para luego ser regresado a Ecuador en calidad de deportado. Está siendo puesto a órdenes de la autoridad competente. Para que se resuelva su situación y se tenga un claro juicio en torno a lo que ha ocurrido. Hernán Mendoza fue reportado como desaparecido el 26 de enero del 2024. Un mes después, la policía confirmó que su cuerpo fue encontrado en las orillas del río Guayabamba. Por este caso han sido procesadas tres personas por la fiscalía. La muerte de mi hermano no va a quedar impune. Entonces vamos a hacer que cada persona que estuvo implicado en la desaparición y muerte de mi hermano pague por lo que hicieron. La víctima de 30 años de edad salió a un bar con un amigo. A este último lo dejaron a la altura del puente de Huápulo. Aparentemente bajo efectos de la escopolamina. Faltaría un tercero de la banda por ser ubicado. Vamos a seguir hasta que encontremos a otra persona que está a un prófugo que es el señor Aponte Córdoba. Que mejor, como le he dicho yo en mis redes sociales, es mejor que se entregue. Tras la reformulación de cargos por parte de la fiscalía, el deportado cuenta con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional atrapó a dos presuntos ladrones que se habrían robado una motocicleta en el sector de La Tahualpa, en el sur de Quito. Según las autoridades, los sujetos se transportaban en la moto robada por el sector de Chilibulo cuando fueron detenidos. Pensaron que sus pechorías en esta ocasión les iluminó el día y con la sonrisa de oreja a oreja, transitaban por las calles del sector de Chilibulo en el sur de Quito. Su actitud inusual advirtió de algo irregular a los gendarmes del grupo motorizado del distrito de Roy Alfaro y procedieron a detener el andar de los sospechosos. Mientras nos encontrábamos realizando patrullaje preventivo sobre la calle Chilibulo, se pudo visualizar a una motocicleta con dos ocupantes, quienes al notar la presencia policial tratan de darse la fuga. Por tal motivo, inician una persecución interrumpida, logrando interceptarles en la calle Cogitambo. Posterior, se les realizó el registro corporal a los dos ciudadanos. Al momento de pedirles la documentación de la motocicleta, quienes no supieron manifestar su procedencia. La mirada rápidamente se les fue al piso y el arrepentimiento empezó a subir desde la punta de sus pies. Aparentemente, los hombres habrían robado la motocicleta en la que transitaban una hora antes, mientras estaba estacionada en una mecánica. Las personas dueñas del automotor indican que se encontraba esta motocicleta en las afueras, en la parte exterior de una mecánica. De ahí se sustraen la motocicleta. A su vez, las autoridades indicaron que ambos sujetos tienen antecedentes delictivos por robo. El uno es de nacionalidad ecuatoriana, el segundo es de nacionalidad venezolana. Los dos cuentan con antecedentes penales por robo. Hicieron un llamado a las autoridades municipales para incrementar los operativos de control de motocicletas, así como también endurecer las normas existentes y así hacerle frente a sujetos como estos, que al parecer los conceptos de honestidad, respeto y buen comportamiento son valores que no tienen en su diario vivir, informó Mauricio Sánchez. El control integrado de Tababuela, provincia de Imbabura, agentes antinarcóticos decomisaron media tonelada de cocaína. El alcaloide era transportado en un furgón, en cuyo cajón de metal construyeron un doble fondo. En esta oportunidad, el olfato del cansisi puso a temblar a los dueños del cargamento. El vehículo tipo furgón, cuando intentaba pasar el control integrado de Tababuela, fue seleccionado para una revisión y el perro dio la alerta que llevaba una sustancia prohibida, aunque a simple vista no transportaba nada. Se procede a detectar un comportamiento acondicionado, lo que le llamamos doble fondo. Con la alerta, los agentes antinarcóticos realizaron una revisión minuciosa. Las sospechas que llevaba algo prohibido tomaba fuerza. El cajón de metal aparentemente estaba vacío. Al fin encontraron un compartimento acondicionado en la estructura del furgón. En una de las paredes encaletaron 500 paquetes tipo ladrillo. Este tipo de cargamentos presumimos que, obviamente, llegan hasta cierta parte del país, lo almacenan por un cierto tiempo y después son trasladados a los puertos para de ahí ser enviados a Europa y a Estados Unidos. El cargamento habría sido embarcado en Julio Andrade, provincia del Carchi, rumbo a la ciudad de Quito. Presumen que tenía que llegar hasta algún punto de la costa ecuatoriana. El conductor y único ocupante, un colombiano de 28 años de edad, fue detenido. Las investigaciones determinarán si el cargamento pertenece a la misma organización narco delictiva que la semana pasada perdió 500 kilos de cocaína. Entonces, se puede decir que las investigaciones más adelante determinarán si de pronto se trata de la misma organización. El valor del cargamento en el país sería de alrededor de 622 mil 500 dólares, pero su costo se triplica en los mercados internacionales. En el mercado de Estados Unidos, 14 millones de dólares, y en el mercado europeo son 18 millones. La oportuna acción policial evitó que alrededor de 5 millones de dosis lleguen a los mercados internacionales. Informó Iván Casamen. Un joven de 18 años detenido y un niño de 12 aislado es el resultado del decomiso de 115 fundas de marihuana en pleno centro de Quito. La policía explica que el infante tenía en su poder la sustancia sujeta a fiscalización. Hay historias que son difíciles de contar, pero sobre todo difíciles de creer. Acudimos a cubrir la novedad que se reportó en la Marín Centro de Quito. No imaginamos que el aislado sería este pequeño. Solo tiene 12 años, cursa el octavo de básica, y antes de estar en clases lo descubrieron caminando por la calle. Según la policía, en su mochila no llevaba cuadernos, sino todas estas pequeñas fundas de marihuana. Estaban listas para ser distribuidas. Al momento de verificar encuentran en su poder, del menor de edad, una funda de color negro, en la cual en su interior se encontraban 100 paquetes pequeños de una sustancia vegetal verdosa y 15 grandes. Al verificarse se presume que es marihuana, con lo cual ellos estarían dedicados al microtráfico en el sector. Llamaron entonces a la DINAPEN para seguir con el proceso. Si la isla se verifica, no existe detención para él, tampoco un ámbito investigativo. Lo que hacemos hasta el procurador de menores se traslada y con esto del procedimiento normal, que venga un familiar hasta verificar. Junto a él fue detenido este otro joven de 18 años. Lo más probable es que todo quede en impunidad, pues la sustancia sujeta a fiscalización estaba en poder del pequeño. La autoridad explica que los grupos delictivos reclutan a infantes porque son inimputables. Reclutan a menores de edad, reclutan a personas en estado de gestación, a mujeres, a personas con discapacidad. Ellos saben que evaden la responsabilidad legal al momento de reclutar a este tipo de personas, quienes son utilizadas para el microtráfico. La droga fue entregada a antinarcóticos. En lo que va del año se han registrado unos 12 casos similares. Informo, Marilyn Jaramillo. A la altura del peaje de Machach, agentes aduaneros, en coordinación con la policía, decomisaron gran cantidad de explosivos. La pentolita era transportada en un bus de servicio interprovincial. Por información reservada, sabían de la movilización de un importante cargamento de explosivos. Con los datos de la unidad de transporte interprovincial que cubría la ruta Loja-Quito, armaron un operativo a la altura del peaje de Machach en la carretera E35. En una de las bodegas encontraron 11 cajas repletas de pentolita. No se encontró cordones detonantes ni cápsulas, que son los iniciadores, las cápsulas eléctricas o ineléctricas. Inmediatamente pidieron colaboración de expertos en explosivos para evacuar las 509 unidades de pentolita. Los conductores y el ayudante del bus fueron detenidos para investigaciones. Supuestamente era una encomienda, pero no tenían la guía de remisión. Solo contaban con el contacto de quien iba a retirar de la terminal terrestre de Carcelén. Explosivos utilizados por lo general en canteras o minería. Inmediatamente fueron aseguradas y el servicio de criminalística con antiexplosivos confirmaron e hicieron la debida cadena de custodia. La pentolita es un explosivo altamente volátil por la forma como era transportada. Existía un serio riesgo para los pasajeros. Se desconoce qué uso le iban a dar, pero por la forma como intentaron que llegue a la capital, seguramente los planes no eran nada amistosos. Estos explosivos son de alto poder. Es una combinación tanto de dinamita con otros componentes sumamente sensibles. El material explosivo fue retirado para su destrucción en un lugar seguro, en Quito informó. Iván Casamen. Al volver, el ex vicepresidente Jorge Iglaz recibió el alta médica y fue trasladado a la cárcel La Roca. Les tenemos todos los detalles en la Embajada de México en Quito el pasado abril. El viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos, argumentó y explicó las razones del actuar ecuatoriano y dijo que el país está dispuesto a dialogar con México para retomar las relaciones diplomáticas. Ni la explicación de la condición judicial de Jorge Iglaz y la gravedad que podría haber ocurrido en temas de seguridad una posible fuga del ex vicepresidente sirvieron para generar un cambio de parecer de los estados miembros de la OEA. En sesión extraordinaria del pleno, el vicecanciller Alejandro Dávalos dijo que las actuaciones de Ecuador fueron en respuesta a las declaraciones. En la mañana de ese martes ya se incrementaba el número de uniformados en el ingreso a la base Naval Sur, donde está el hospital de la Armada. Aquí habían rumores que el ex vicepresidente Jorge Iglaz sería trasladado nuevamente hacia la cárcel La Roca. Pero el STAI publicó un comunicado confirmando la información de esa manera. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por el personal de ese establecimiento. Al momento, el ciudadano presenta parámetros de salud aceptables y dentro del rango de normalidad y que se aplicaba el respectivo retorno al reclusorio, donde se velará por la protección de la integridad física de la señalada persona privada de libertad. Y así ocurrió. El ex segundo mandatario fue llevado a la cárcel, donde el día anterior presentó una descompensación en su salud, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Esto se dio porque él no ingirió alimentos. Y según un parte preliminar de la policía, señalaba que se había suministrado varios medicamentos. El operativo del traslado del exfuncionario llegó de esa manera hasta la vía Daule, donde fue ingresado en una tanqueta militar. En el exterior habían familiares. Luego se difundió esa fotografía cuando era llevado en una silla de ruedas con vestimenta de paciente, en todo momento con custodia. Y antes de ingresar a la celda, en una sala, personal del Ministerio de Salud Pública le realizó una valoración médica. Él está seguro tanto ahí como en cualquier lugar donde el bloque de seguridad le estará dando protección. Y como le digo, no solo a él, no es específico a él, es para todos los pepeles, porque todos se merecen el mismo derecho a la seguridad, a la alimentación. La versión de los medicamentos no fue aclarada por el SNAI, aunque se supo que en las anteriores atenciones cuando estuvo en la cárcel de La Tacunga, él había reportado que diariamente requería de ansiolíticos, antidepresivos y sedantes, informó Charlie Pisa. En el limbo podrían quedar los pedidos de juicio político contra la canciller y la ministra del Interior. Esto porque la Asamblea Nacional primero deberá resolver ocho procesos presentados con anterioridad. Parecería ser quien da más el hecho que en la Asamblea Nacional a la fila guardan diez pedidos de juicio político. Los asambleístas tienen la facultad de fiscalización y esta pues se cristaliza a través de la presentación y el trámite de juicios políticos. El hecho de que se haya presentado a la solicitud de juicio político no tiene que cuestionarse porque está dentro de sus atribuciones. Solo en las últimas horas, el bloque de gobierno la mañana de este lunes oficializó el trámite contra las exsecretarias de Guillermo Lazo, Andrea Montalvo, de la Secretaría de Educación Superior, y Ana Belén Cordero, que estuvo al frente de la política anticorrupción. A ella se suma Pablo Arrozemena, exministro de Economía. Esto al parecer para Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo. Sería como estrategia para pañalos presentados por el correísmo contra la canciller Gabriela Somerfil y la ministra del Interior, Mónica Palencia, por la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana. Precisamente por los tiempos y los procedimientos que han sido empleados, los juicios políticos planteados en contra de los actuales funcionarios de Daniel Novoa, lamentablemente no podrán ser tratados por la actual Asamblea Nacional. Incluso veamos otro escenario en el cual el oficialismo ADN tenga mayoría en la próxima legislatura y que de esta forma estas solicitudes de juicio político cuando sean tratadas, pues no constituyan un revés en contra de estos funcionarios actualmente enjuiciados. Por el momento en el legislativo se perfila una nueva mayoría conformada por ADN, Construía y Partido Social Cristiano. A Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo no le termina por convencer que el correísmo se haya alejado. Es decir, que no nos coja de nuevo, no nos admiren que la Revolución Ciudadana al día de mañana ya esté nuevamente aliada por el mañana. Mientras los acuerdos no sean claros y transparentes, mientras no se le cuente al país en qué consiste un pacto de gobernabilidad, simplemente es especulación lo que podamos decir en este espacio. Mañana se vuelven a abrazar, se toman de la mano, aprueban proyectos de ley. ¿Cómo están las cosas? Primero se deberá resolver un posible juicio político en este orden contra Fernando Santos, Juan Zapata, Diana Salazar, Wilman Terán, Sebastián Corral, Andrea Montalvo, Ana Belén Cordero, Pablo Arosemena, Gabriela Sonmerfil y Mónica Palencia, informó Héctor Romero. Y el caso sigue en investigación previa. Al cumplirse seis años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros de un equipo periodístico de Diario El Comercio, la Corte Constitucional aprobó por unanimidad la desclasificación de tres actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado COSEPE de marzo y abril de 2018. En las que consta información del caso y que pasarán a manos de la Fiscalía para continuar con las investigaciones. Así lo confirma uno de los familiares. Recursos de información valiosísima para el avance de las investigaciones que en el Ecuador, en el caso del Ecuador, están estancadas totalmente. El caso se ha mantenido en investigación previa. Las fechas de las actas coinciden con momentos claves, como cuando se confirmó que el Frente Oliver Sinesterra, a la cabeza de alias Guacho, era responsable del secuestro. Y el día en el que el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, confirmó la muerte del equipo periodístico. Es saber si el negociador que designó el gobierno tenía las capacidades necesarias para llevar a cabo o llevar a buen puerto las conversaciones con alias Guacho. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? En fin, creo que ese es el meollo del asunto. En el documento se señala plazos como máximo 30 días para que el secretario del COSEPE junto a la actual ministra del Interior, Mónica Valencia, entreguen a los familiares el contenido de los audios, las transcripciones y la lista de asistentes a esas sesiones de seguridad del año 2018. Porque ahí vamos a poder observar cuál fue la posición del Estado con sus respectivas autoridades y esperamos que se cumpla en su totalidad, que ese es otro aspecto también fundamental. ¿Cuáles son los escenarios que se generan acá? ¿Cuándo lo van a realizar? Todavía no hemos tenido acercamiento. La expectativa de los allegados es conocer la verdad. Consideran que este dictamen marca un precedente para que este tipo de crímenes no queden en la impunidad. Una esperanza de poder llegar a una verdad y obtener una justicia y sobre todo que ya no existan justificaciones por parte de la Fiscalía para no investigar. Ahora los familiares buscan un acercamiento con el presidente Daniel Novoa informó Priscila Cadena. El gobierno nacional realizó el lanzamiento de su plan habitacional de interés social denominado Mi Casa Linda. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TBC Noticias. La Agencia Metropolitana de Tránsito compró 25 nuevos alcoholímetros en diciembre de 2023 para reforzar los operativos de control antialcohol al volante. Les detallamos cómo funcionan los alcotest y cómo determinan si hemos tomado o no licor al conducir. En Quito en los últimos días se han detenido a varios choferes por conducir en estado de embriaguez este fin de semana que pasó detuvieron a un conductor de bus que no podía ni mantenerse en pie o como este otro conductor quien en pleno operativo en vivo le saltó positivo al alcotest con 0.11 y pues en la pantalla se muestra el resultado La verdad como le digo no es que como le digo estaba tomando digamos desde la mañana sino que ayer como le digo la verdad uno digamos porque ya dice que bien con los compañeros o sea uno se hace digamos si me hace digamos un taquito así digo pero la verdad como le digo son cosas que pasa ahorita ya como se dice es asumir las responsabilidades y las consecuencias de manejar en estado de embriaguez son alarmantes como la cárcel y hasta la detención de su vehículo pero conoce realmente como funciona un alcoholímetro le contamos en primer lugar usted debe saber que el alco detector es un dispositivo que mide el alcohol en la sangre a través del aire expirado por eso usted debe soplar y va a soplar el aire sale por este huequito que tenemos un orificio y es donde hace la medición el equipo es un equipo de medición y arroja el resultado directamente a las pantallas que tenemos en los dos lados las boquillas donde el conductor elegido soplará son desechables no hay de qué preocuparse esto que revise la boquilla está sellada y nueva en este momento vamos a colocar la boquilla en este momento en el equipo y usted me colaborará soplando hasta que le salga el 100% cuando en algún momento a usted le realicen esta prueba el dispositivo le tomará dos fotografías para la constancia básicamente la cámara de la parte posterior es para tomar fotografías reconocimiento facial o fotografía forense que le conocemos y en la parte de arriba tenemos la superficie y la cámara con una flash esa cámara toma fotografía al momento que está soplando para que se realice la prueba del alcohol y recuerde que el alcotest es obligatorio si usted por algún motivo niega realizarse la prueba está incurriendo en una falta muy grave así que escuchemos al negarse la prueba de alcotest se presumirá en el máximo grado de alcohol eso quiere decir que si el señor conducía un vehículo de transporte público se presume en el máximo grado de alcohol posiblemente la sanción es de 90 días y una multa económica de tres salarios en caso de vehículos particulares tenemos escalas que sería se presumiría en el máximo de alcohol pasada al 1.2 conducir en estado de embriaguez es uno de los factores más habituales por los que ocurren los siniestros de tránsito en lo que va del año se han registrado los siguientes resultados tenemos 78 siniestros con 7 personas lesionadas y 2 personas que han fallecido por este por esta causa no haber consumido alcohol informó Mia Sabeli Carrera desde que aumentó el IVA al 15% se han realizado 1.045 operativos de control de precios en varios establecimientos a escala nacional con la finalidad de controlar la especulación de valores este martes se realizó uno en el mercado mayorista al sur de Quito el mercado mayorista ubicado en Quito fue blanco para operativos de control de precios en horas de la madrugada de este martes la intendencia general de la policía de Pichincha con agentes policiales acudieron a este lugar con la intención de verificar que no haya especulación de valores sobre todo en los precios de las frutas las verduras y las hortalizas que recordemos no pagan IVA seguimos realizando operativos de control de precios nos encontramos en el mercado mayorista en el distrito de Loyal Faro y recuerden el IVA no incrementa los productos de la canasta básica en el mercado mayorista de la capital las autoridades no encontraron ninguna novedad sin embargo la intendenta de Pichincha insiste a la ciudadanía que denuncie cualquier tipo de incremento o alteración en los precios de las bodegas mercados y más establecimientos protegemos del bolsillo de los ecuatorianos y exhortamos a la ciudadanía denunciar los casos de especulación recordemos que son 151 artículos de la canasta básica que no pagan IVA 94 de ellos son alimentos como el arroz la harina el pan el pollo las frutas las verduras el queso el aceite los embutidos las legumbres los granos los tubérculos como la papa la avena entre otros además recuerde que si usted se atreve a especular aumentar o variar el precio de algún producto sujeto a precio oficial podría ser sancionado con cárcel de 15 a 30 días finalmente ya suman 1045 operativos de control de precios en distintos puntos del ecuador desde que el primero de abril aumentó el IVA al 15% informó Mía Sabeli Carrera la empresa de pasajeros Quito informó a través de sus medios oficiales que la ruta del trolebus sentido sur-norte cambiará sus operaciones desde el lunes 8 de abril hasta el sábado 13 de abril de 21 horas a 5 horas de la mañana ya que se realizará el soterramiento de cables por parte de la empresa eléctrica las unidades tomarán una ruta alterna por la avenida Pichincha desde la parada de la Marín hacia la parada Alameda también se notifica que la parada Hermano Miguel permanecerá cerrada por otra parte la ruta sentido norte-sur funcionará con totalidad normalidad la entidad pide tomar las precauciones del caso a los usuarios de este medio de transporte ya regresamos gracias amigos gracias por su compañía cariño pero sobre todo esa fiel sintonía como siempre un abrazo grande no hay que la pierna ya no 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 me lo hagan